Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y te quiero platicar mi historia. Yo, antes de hacer los cursos, no podía vender, tenía una página, no tenía lives. Y ahora, desde que me empecé a capacitar, empecé a seguir los consejos y cursar todos los talleres de Sonia Rodríguez, he podido incrementar mis ventas y de manera orgánica. En Facebook no he pagado ni un centavo para obtener más de mil likes en menos de tres meses. Esto es gracias a que he mejorado mi habilidad en Facebook, transmisiones en vivo, y eso me ha dado como retribución ventas, más clientes, más prospectos, y sobre todo, llegar a más lugares en mis transmisiones.